A Tamay Canazoa, José Gregorio Ortiz y el que nunca se ríe, Williams Guzmán. Yo claro, claro, que me río y a mandíbula batiendo. Y ustedes no saben lo chistoso que es, pero tras cámara. Tras cámara. Vamos a seguir con nuestro patacazo de hoy en día y antes de continuar, tenemos que mandarle un caluroso saludo a la gente de Nueva Esparta, Tamayca, que te escriben mucho, de Anzoate y José Gregorio. Claro, mis paisanos. A mi gente de la costa de Aragua, de Maracay, mis paisanos. De La Boca también, William. Y el playo. Y a mis panas maracuchos, que siempre me escriben. Siempre están en sintonía nuestra, lo cual le agradecemos enormemente. Recuerden que nuestro hashtag, nuestra etiqueta de hoy es hashtag elbatacazo por TV. Y nuestras redes sociales, arroba elbatacazo TV, arroba TV en la manana, arroba TV al día. Escriban, 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 más de todo. Escriban, escriban, que esto está rico como lo que tiene Tamayca Anazoa en este momento. Arranca, Tamayca. Que no se te pierda el chisme. Bueno, no, es que no se me pierda el chisme, sino que de repente hay gente que me tiraron este papelito. Wilmer Torres, el caracol chismoso, y ha doceado, no sé. ¿De dónde es eso? No sé, eso cayó aquí. Aquí está el papel para que no digan que fui yo. Ajá. Bueno, resulta que, hablando de chismes, resulta que hay un regaño de película que cayó a que no saben dónde. En Televen, y seguro que este chisme no lo van a copiar como lo vienen haciendo en el control de donde hacen la bomba, pusieron un televisor, y cuando les gusta el chisme, inmediatamente lo copian y llama a la falsa menina por teléfono. Pero dicen que yo era menina, pues. Bueno, no sé, decían que tú eras la falsa menina, pero no es. No tiene nada que ver con la menina. Bueno, resulta que los ejecutivos de Televen mandaron a jalarle las orejitas a Osman Aray. ¿Por qué ese se porta tan bien a Tamaica? No, se porta tan bien con el Miss Venezuela. Eso es un niño de pecho. Bueno, resulta que Osman, cada vez que hay un chisme que habla del Miss Venezuela, él cuida muy bien sus intereses. Agarra y huye por la derecha, se hace el Willy, se pone detrás de las cámaras. Pero no, el Willy Guzmán. No, el Willy Guzmán no, se hace el Willy Pú. Ay, 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 ay. Bueno, se sale del cuadro, se hace el loco, se pone detrás de las cámaras. ¿Por qué hace él eso? Porque él es muy amiguito de Osmel y del entorno donde está precisamente la señora que ustedes vieron en el desfile de modas. Isabel Rodríguez. Y tiene sus intereses ahí. Pero es que él siempre ha tenido buenas relaciones con su anterior canal. Bueno, tiene buenas relaciones, lo invitan a comer, lo llevan de viaje, le compran cositas. Y entonces a él no le interesa hablar nunca mal del Miss Venezuela, ni Dios mel, porque se le va a acabar la ganga que tiene. Entonces lo invitaron a que tiene que hablar cuando haya un chisme del Miss Venezuela, aunque no quiera. Y si no, lo van a guindar por las greñas. Pero es que tiene que ser un programa para mantener su credibilidad. No debe tener preferencias por nada ni por nada. Bueno, pero él cada vez que... Nosotros aquí no tenemos preferencias por nadie. No, porque hasta Huito Mayenis ha llevado su batacazo. Claro, y yo por ahí tengo otro que no lo voy a contar hoy precisamente. Ok. Bueno, entonces resulta que cada vez que lleva un chisme de la Quinta Rosada, el Osman se hace el Willy. Se hace el sueco. Sí, el sueco, no sé. No hace el trabajo sucio. Se hace el policía de Mérida. Nada, no dice nada. Nada, no dice nada. Deja que todo el mundo hable y él no habla. La muñequita, la muñequita es la que habla. Ah, bueno. Llaman a mi nina para que hable. Bueno, así que ponte las pilas, oma. Obrincelda la puede hablar. Ponte las pilas. Bueno, Osman, que ese templón de orejas te sirva de algo, porque te repito, usted es periodista y debe mantener su credibilidad. Nosotros no podemos tener, no debemos parcializarnos por nada ni por nadie, porque el éxito de cualquier programa radica en eso. Claro. Bueno. Aquí se dice todo lo que sea. Yo vengo a Tamaica con otro batacazo que incluye exactamente a una reina de belleza. Uy. Y es precisamente Mariana Coromoto Jiménez, nuestra flamante Miss Venezuela Universo 2014, quien ya está armando los peroles, las maletas y las petacas, porque tiene que partir justamente dentro de pocos días para el concurso que se va a realizar en Las Vegas. Creo que se va después del 15 de noviembre. Correcto. Correcto. Pero el asunto es el siguiente, mire, la flamante Miss Venezuela parece haber sido, señores, tocada por una hada madrina, pero en este caso no fue una hada madrina que se le apareció y la transformó al extremo de que es una persona totalmente distinta a la que ganó en el 2012 el señorita Deporte. Pero está mejor. Perdón, no, no, pero déjame desarrollar el tema y después ustedes evalúan, por ahí están las gráficas. Ah, ok. Entonces, en el 2014 gana el Miss Venezuela y mucha parte de la prensa, sectores de la prensa, cuestionaron y decían que era el patico feo, porque realmente a la muchacha es que le faltaba esto, que le faltaba lo otro. Tú sabes que siempre le buscan un detalle a la Miss Venezuela. Y el propio Mel Sousa no estaba muy contento, por lo que la reina es muy camaleónica y se internó varias veces, y esto no lo digo yo porque la tengo cogida contra la Miss Venezuela, sino que la muchacha, ustedes son testigos, pueden ver las tres gráficas y la última que le hizo Guillermo Felizola es una persona totalmente distinta a la que ganó en 2014. Entonces resulta que la muchacha, según lo que tengo yo anotado por acá, le han hecho, le afilaron la nariz, le subieron el mentón, le alzaron la ceja y los labios a los luces ahora mucho más carnosos. Aproximadamente entre cinco y seis cirugías le han hecho hasta la forma maxilofacial, se la cambiaron a la reina de belleza. ¿Y las lolas? No, eso ya ella lo tenía. Ella le han reafirmado otras cosas porque eso sí tenía excelente cuerpo. El problema de ella era la cara. Pero la han cambiado tanto que ella va a tener que tener cuidado porque ustedes se imaginan que llegue a emigración y presente el pasaporte y le digan, no, usted no es esta, usted no puede salir del país porque son dos personas totalmente distintas, señores. Pero tan cambiada quedó así. Bueno, las fotografías por ahí, las fotografías no mienten. La última que justamente ya publicó la semana pasada en su Instagram, que se la hizo Guillermo Felizola, que sale con la flor racional en el cabello, es una mujer totalmente distinta a la que ganó en el Miss Venezuela. Ahora te pregunto yo, ¿la favorece o no el cabello? La favorece, obviamente la favorece, pero yo digo, oye, es demasiada. Bueno, pero tú recuerdas que Osmel, él agarra esos diamantes en bruto y fue los hule. Cierto. Son seis coronas de Miss Universo y ninguna de las Miss Universo que han ganado son igualitas a las mises que se inscribieron cuando arrancó el podcast. Sí, ellas van transformándose. Él las transforma por completo. Ese es el secreto de los que tiene el zar de la belleza. Sí, correcto. Y por algo tenemos seis coronas de Miss Universo y siete de Miss Mundos. Bueno, dicen que esta muchacha es calladita, que tiene problemas con la oratoria todavía, pero puede dar sorpresa porque los concursos que ha ido al exterior, ha quedado cerquita de la corona. Así que podría estar dentro de las cinco semifinalistas del... ¿Quién sabe si Mariana Jiménez nos da el batacazo? Yo no creo que llegue tan arriba, pero creo que puede estar entre las cinco. Puede estar entre las cinco. Yo no soy tan optimista, yo la ubico entre las diez. Entre las diez, yo también. Porque yo he visto su personalidad, ella es muy apocada, ella es como muy timidona, o sea, ella no tiene nada que ver con aquel huracán que se llamaba Alicia Machado, aquel huracán que se llamó Miss Belli Castellano. Pero, ¿será que él saca una fotografía, un nuevo pasaporte? Porque no se parece. Sí, pero si el cambio la favorece. Claro. A mí me parece que no... Yo no la veo tan mal. No, no, no. Yo la conocí cuando la inscribieron, cuando era señorita de pola. Claro, correcto. Y su cambio ha sido del cielo a la tierra. Por supuesto. Bueno, y ojalá que Osmer le incluya en el ajuar, en las maletas, ropa de invierno, porque la Edimar se está muriendo de frío. Está temblando. Le metieron puros trapitos así sueltecitos como para ir al mercado, y la muchacha está temblando como un pollo. ¿Cómo no? Porque esto que es este jueves la elección de Miss Internationale. Ajá, por ahí le tenemos una fotografía. Por ahí no, y por ahí le tenemos varios batacazos. Como el que nos acaba de dar, señores, Edgar Ramírez, nuevamente, porque el ascenso de este muchacho a la meca del cine ha sido imparable. Ahora el actor venezolano acaba de firmar un jugoso contrato para participar en la película La Chica del Tren, Adaptación del Libro de Misterio, escrito por Paula Joaquín. Mi inglés no es muy bueno, también que el tuyo es mejor. Y que fue un best-seller en Estados Unidos. Esto es otro escalón más que está dando Edgar Ramírez en su ascenso hacia la gloria. Y yo siempre lo he dicho, yo así tengo 80 años, y él tendrá 50. Pero este muchacho va a ser la gran figura de Bollywood, y les apuesto que va a ser el primer venezolano que se va a traer un Oscar. Esta cita es tan importante que en ella participa Amy, Billy Blanc, Rebecca Ferguson, Jared Leto y Chris Evans. ¡Ay, Jared Leto me encanta! O sea, uno cuarto base, Jared Leto ganó el Oscar, ¿te acuerdas? Sí. Por cierto que ahora, en los primeros días del mes de diciembre, es el estreno mundial de la película Manos de Piedra, que versa sobre la vida y obra del boxeador panameño, Roberto Mano Durán, y en cuyo reparto figuran nada menos que Rubén Blanc y el mismísimo Robert De Niro. ¡Casi nada! ¡Cártel de lujo! ¡Cártel de lujo! Y yo les apuesto que todo va a ser tremendo taquillazo. Primero porque el tema de la película, que es el boxeo, que es ese deporte de lujo. El boxeo que me encanta todo el mundo. Parece mentira, pero es un tema predileito. Recuerden que Silver Stallone alcanzó la gloria haciendo los cuatro o cinco rockies. No sé cuántos rockies, o sea, que llevó más golpes que una peli boxeo. Ay, pero a mí me encanta Manny Pacquiao. ¿Te gusta Manny Pacquiao? Pero Manny Pacquiao no es actor a tamaño. Ay, pero me encanta. Pero tiene billetes. Edgar también está coleccionando billetes. Está coleccionando billetes. Está en esas billetes a tamaño. Edgar no tendrá el billete que tiene Manny Pacquiao, pero Manny Pacquiao no tiene el talento que tiene Edgar Ramírez. Bueno, pero si tiene talento para dar golpes. Ah, bueno, como no. El caso es que el actor venezolano ha vuelto a sonar en el exterior, oye, dejando el nombre del país bien en alto, sobre todo en la industria del séptimo arte, y específicamente en Los Ángeles, donde es muy difícil para los artistas hispanos, para los artistas latinos. Recuerden que eso es una rosca, pero casi que impenetrable. Claro, pero lo que tiene Edgar Ramírez es que conserva su humildad. ¿Cómo no? Atiende a todo el mundo. Cuando viene a Venezuela, tú lo llamas por teléfono y te atiende, y te da la entrevista, y te cuenta y todo. Yo me quedé casi loco cuando lo llamé. Cuando hará menos de un año, lo llamé a su teléfono, y enseguida contestó, y lo mejor es que se acuerda del nombre. ¿Cómo está, señor Guzmán? Le digo, ¿cómo está, señor Catire? Sí. ¿Ah? Señor Cacique. ¿Se acuerda que se iba a conocer? Señor Cacique. Él se iba a conocer en la novela Cosita Rica, con este personaje, que le abrió el mercado internacional de telenovelas, que despreció para dedicarse en cuerpo y alma a la industria del cine, donde le ha ido de lo mejor. Así que un aplauso para nuestro Edgar Ramírez. De todos nuestros paisanos, felicitaciones a Edgar Ramírez, por este batacazo. Correcto. Como el que nos trae a Tamayca ahorita. Bueno, y hablando de boxeadores y de peleas y todo, aquí hubo una trifulca. ¿Dónde aquí? ¿Dónde? En el cafetín de Benevisión. Ah, ok. Para que nos vengan a decir que estos tres que están aquí inventan... Somos los malos de la película. Y maltratan, somos los malos de la película y todo. Eso fue en el cafetín. Ah, bien, hay que echarle la culpa. Claro. Y los protagonistas de La Taja Perro son Jesús de Alba y Henry Silva. Hola, hola, hola. Sí, señor. Resulta que llega Henry Silva, está haciendo su cola para buscar su almuerzo y está, llega Jesús de Alba y le entonces agarra y le dice, mira, Henry, chico, viste lo que dijo tu amigo Leonardo Villalobos cuando lo llamaron por teléfono, te echó pa' la calle. ¿Qué te parece? Ahora te digo una cosa a Tamayca. Vamos a mantener la intriga de lo que le respondió el otro. Ah, bueno. Hubo un golpe. Lo comentamos después de estos comentarios. Bueno, peor que golpe.